Don Manzanero Me preguntó por ti Que qué pasaba, qué por qué No, no te llevaba Le tuve que decir Que no te veo más Que ya no sé de ti Que te fuiste de mí No le pude mentir Dos flores otra vez No le he vuelto a comprar Aquel nuestro camino Que solíamos andar Donde las aves al mirarnos Se ponían a cantar Los árboles aún se inclinan Para verte caminar Y todo queda triste Cuando un buen que ya no estás Aquel Señor Que nos deseara que fuéramos Dichosos Me quiso consolar Cuando miró Que yo me ahogaba Entre sollozos Me dijo que tal vez Mañana volverás Y que quizá algún día A mi lado estarás Y será cuando entonces Y será cuando entonces Las flores que me vende Yo le vuelva A comprar Aquel Señor Aquel Señor Aquel, aquel Señor Aquel nuestro camino Que solíamos andar Donde las aves al mirar Donde las aves al mirarnos Donde las aves al mirarnos Se ponían a cantar Los árboles aún se inclinan Para verte caminar Y todo queda triste Y todo queda triste Cuando ve Que ya no estás Aquel Señor Que nos deseara Que fuéramos Dichosos Me quiso consolar Cuando miró Que yo me ahogaba Entre sollozos Me dijo que tal vez Mañana volverás Y que quizá algún día A mi lado estarás Y será cuando entonces Las flores que me vende Yo le vuelva A comprar Aquel Señor Aquel Señor